Esta convocatoria que arranca el 23 y hasta el 13 de septiembre, ya le arrancó el 23. Ahí sí. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicas. Un buen inicio de semana para ustedes y para toda nuestra audiencia. Como vos lo decís, nos encontramos acá en la Secretaría de Extensión con esta segunda convocatoria de actividades y proyectos de extensión. Como vos bien decís, dejamos en claro las fechas para que quienes quieran presentar sus proyectos y actividades lo tengan en cuenta a la hora de cumplir con la presentación. No me encuentro solo, estoy con Alexis Vega y con Amira Raffia aquí en la Secretaría de Extensión. ¿Cómo le va, chicos? Buen día. Bienvenidos a Hoy es Mejor. Hola, buenos días. Muy buenos días a todas. Gracias por recibirnos y obviamente a ustedes, chicas, que están en el piso. Bien, les pregunto en primera instancia cuál es la modalidad en la que se va a realizar esta segunda convocatoria y cuáles son los requisitos mejor que se van a pedir para esta convocatoria. Ok. Modalidad es la de presentación, digamos, se hace tras el expediente por mesa de entrada. Digamos que los requisitos que pedimos es que los proyectos obviamente sean de extensión universitaria orientados hacia la comunidad, que en la presentación del proyecto tenga un aval institucional de alguna organización interviniente y que también tenga el CV abreviado del director del proyecto de extensión. Recordemos que en nuestra universidad pueden ser directores o directoras de proyectos de extensión, docentes, graduados y no docentes. Los y las estudiantes pueden participar, es más, deben participar, es un requisito para los proyectos, pero quienes pueden dirigir son incluso graduados, no docentes y, bueno, por supuesto, los docentes. Bien. ¿Y cuál es la importancia que significa para la universidad un proyecto de extensión? ¿Qué le puede sumar a la comunidad universitaria? Le puede sumar el vínculo que se genera entre la sociedad y la universidad, esta conexión o este vínculo que se puede dar a través de la universidad y también la mirada o la formación que a través de los proyectos de extensión se genera en el estudiante y en el docente que participa, también en el graduado y en el no docente. Tal como lo decía mi compañero, la extensión universitaria es una de las funciones sustantivas de nuestra universidad y de la educación superior, junto con la investigación y la docencia y permite una formación situada en el contexto, es decir, profesionales, entendiendo en el contexto en el que están insertos dónde van a ejercer y haciendo su aporte a la comunidad y, por supuesto, formándose con los aportes comunitarios también. Bien, y con respecto a proyectos anteriores, ¿cuál es el resultado que vienen dando y, bueno, qué le están sumando a la universidad a los proyectos que ya se han presentado? Bien, bueno, los proyectos de extensión en general contribuyen, como mencionaba con anterioridad, a formar a los estudiantes y a los profesionales integralmente y, por supuesto, que estudiantes y profesionales aporten su mirada a la comunidad. Las convocatorias vienen siendo muy buenas, depende, obviamente, el año y cuántos proyectos se hayan presentado en la primera con respecto a la segunda convocatoria, porque sí hay que recordar que quienes dirigen un proyecto que aún no está cerrado no pueden ser directores de un nuevo proyecto. Explico esto también para que los profes, bueno, obviamente también graduados y no docentes lo tengan en cuenta, quizás si presentaron un proyecto como directores de la primera convocatoria no se van a poder presentar en la segunda, pero siempre anualmente rondamos los 100 proyectos de extensión, hay veces que, por supuesto, es más, hay algunos años que es un poco menos, pero son de todos los departamentos académicos, de todas las seis delegaciones, lo que permite que el conocimiento y la interdisciplina sean sumamente ricos y se hagan aportes a la comunidad de todo tipo. Bien, y la orientación de los proyectos, es decir, los temas que van a tratar, ¿hay algún tipo de temas que por ahí no puedan entrar en un proyecto de extensión o es muy general en cuanto a los temas? En realidad, la convocatoria, al igual que los años anteriores, está enmarcada en los ODS, en Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son extremadamente amplios, son transversales a todos los departamentos académicos, así que se puede decir de forma general que todos los temas son factibles de presentarse, lo que sí, por supuesto, tienen que estar enmarcados en eso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como decía Alexis, deben incluir una organización de la comunidad. Perfecto, chicas, los escuchan, Amira y Alexis, por si tienen alguna consulta para hacer. Hola, ¿cómo están chicos? Buen día. Dos cosas, uno referido al presupuesto, digamos, los proyectos de extensión están incluidos dentro del presupuesto universitario para cada año, ¿no? Lo que se ejecuta, ¿cómo se financian? Los proyectos de extensión no están incluidos en el presupuesto universitario del AUNLAR, lo que sí, en estos años veníamos teniendo un fortalecimiento que venía de Nación como recurso adicional, y que está orientado a los proyectos y actividades de extensión en un fortalecimiento de manera general. Bien, y para que la gente entienda, porque como bien decían ustedes, es fundamental por ahí tener claro que una de las funciones, como la investigación y lo académico, la carrera docente, la extensión permite ese vínculo con la comunidad, como para que la gente entienda, ¿qué tipos de proyectos llegan como proyectos de extensión? ¿Qué temáticas? Voy. Bien. Bien, como les mencionaba antes, las temáticas son muy variadas, son transversales a todos los departamentos académicos, pero hay proyectos, por ejemplo, relacionados, supongamos, de abogacía, consultorio jurídico en los barrios, donde los chicos, los estudiantes, pueden hacer prácticas preprofesionales o profesionalizantes, en realidad, porque no es una práctica en el calendario, perdón, en el plan de estudio, obviamente acompañado de sus docentes, hay proyectos que hacen en el marco de las ingenierías que tienen que ver con poder enseñar a las comunidades cómo hacer dulces, conservas, cómo hay, digamos, proyectos contables que tienen que ver con trabajar articuladamente con cooperativas, justamente con todo el tema de la inscripción, de la facturación, de las diferentes alternativas que tienen desde el punto de vista contable. Las temáticas son realmente muy variadas y, como decía, muy ricas para los estudiantes que muchas veces transitan cuatro o cinco años de carrera sin realizar una práctica preprofesional porque no les incluyen los planes de estudio o realizar una práctica preprofesional pero no vinculándose con la comunidad. Y los proyectos de extensión permiten un intercambio constante, no desde una posición verticalista, si se quiere, de yo académico te transfiero mis conocimientos, sino en conjunto aprendemos, que hace que el estudiante adquiera experiencia, práctica y, por supuesto, el valor de su profesión que muchas veces de otra forma no lo obtiene. El estudiante, chicos, y quien presente el proyecto de extensión, ¿no? Sea docente, no docente, digo, también está, bueno, esa integración, graduado, esa integración de la comunidad universitaria para con la comunidad. Por supuesto, las y los graduados tienen un valor en los proyectos de extensión que muchas veces, si se quiere, es la carta de presentación para ingresar a algún empleo vinculando alguna organización o institución, incluso del Estado con la universidad, y hablar de los docentes y no docentes que no solamente obviamente adquieren más conocimiento y experiencia que enriquece sus clases y demás, sino que también sirve como antecedente para los concursos y obviamente para su formación profesional. Genial. Bueno, ahí está. Si alguien nos está escuchando, también está bueno que tenga en claro que contabas recién ahí lo del consultorio jurídico, lo de aprender desde las ingenierías o de contador. Digo, que a alguien se le prenda la lamparita de alguna iniciativa que por ahí después se puede hacer llegar a través de alguna de las personas que son miembros de la comunidad universitaria y poder materializarlo. Así que me parece que está bueno para prender las antenas también. Buenísimo. Aprovecho para hacer dos avisos más cortitos de la Secretaría. Por un lado, desayunos y meriendas en nuestro comedor universitario. Aún no contamos con los fondos para poder brindar el almuerzo como se hizo en años anteriores. No lo de los fondos, me refiero a la transferencia directamente de Nación a Cielo Mundar. Así que estamos brindando eso, el desayuno y las meriendas de lunes a viernes. Así que los estudiantes están, por supuesto, invitados. Y por otro lado, otro de los grandes pilares de esta Secretaría son los cursos enmarcados en universidades populares y los cursos de escuelas de educación profesional. En este sentido, invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales. Obviamente se pueden acercar a la Secretaría de Extensión en el primer módulo, en el primer piso, para enterarse de todas las ofertas. Pero bueno, estamos teniendo cursos culturales como teatro, danza contemporánea, folclore, tejido y también cursos de oficios. Así que bueno, eso, toda la comunidad universitaria más que invitada. Ahí está. Genial. Sí, venimos contando lo de los desayunos y meriendas. Venimos mostrando ahí en el comedor. Así que es una información que la difundimos todo el tiempo. ¿Juan? Perfecto. Le agradezco a los chicos el tiempo que nos han prestado. Y como estudiante que está en un proyecto de extensión y que estuve en un proyecto de extensión, realmente te da un contacto, por ejemplo, en nuestro caso con compañeros y compañeras de comunicación, con docentes de colegios primarios y con estudiantes de colegios primarios. Entonces, bueno, son oportunidades que, como le dicen los chicos, por ahí no te lo da la carrera, pero sí te lo da un proyecto de extensión. Seguro que sí. Genial. Juan, gracias. Y ahí también a Alexis y a Mira por la información. Muchísimas gracias, chicas. Chau. Chau. ¡Gracias!